Tenía el pelo blanco por la cintura Su cara era morena con hermosura La tía de negro entero era riguroso El luto de la anciana, ustedes saben A veces cruzaba las manos con un suspiro Rompía el silencio y hablaba de su marido Volvía a meterse la mano en la fardiquera Buscaba un pañuelo blanco gorda de seda Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me te recuerda Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me trae su beso Mira que itanita eres que la flor de tu pelo con el aire se entretiene Mira que itanita eres que la flor de tu pelo con el aire se entretiene Pastora cuida a la niña, no salga sola Que yo voy un momentito a tender la ropa Cantaba viejas historias, contaba cuentos Y fue para mi familia un amor inmenso Mi tata Manuela, mi tata Manuela Y mi tata Manuela Mira que itanita eres que la flor de tu pelo con el aire se entretiene Mira que itanita eres que la flor de tu pelo con el aire se entretiene Mira que itanita eres que la flor de tu pelo con el aire se entretiene Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me trae su beso Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me trae su beso Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me trae su beso Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me trae recuerdo Dime dónde viene el aire, dónde viene el aire que me trae su beso Gracias.